Bienvenidos a Estilocracia. Las historias relacionadas al crimen, a los grupos de criminales y a los delitos, son tendencia debido a la crudeza y a la realidad inevitable que muestran. Por ello, en Estilocracia, hemos seleccionado una lista de las mejores series sobre crimen y mafias que te van a gustar para que ya no busques más que ver en las tardes con amigos, con tu pareja o tú solo. Así que acompáñanos en esta lista con las mejores series de mafia que puedes encontrar en Netflix. Peaky Blinders. Se estrenó en el 2013 y cuenta con 5 temporadas con una duración de 60 a 50 minutos por capítulo. Podrá sonar pesado, pero la historia seguro te atraerá, pues Peaky Blinders se ambienta en los años 20, relatándonos las aventuras del carismático Tommy Shelby, un joven gitano que consigue que su familia, los Peaky Blinders, se hagan con el control del crimen organizado de la ciudad de Birmingham. Narcos. Serie de mafias colombianas estrenada en el 2015. Cuenta con 3 temporadas con una duración de entre 40 y 60 minutos por capítulo. ¿No te gustan las series de narcos? Bueno, esta serie retrata la vida criminal de Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, y el cómo tomó el control del tráfico de la cocaína entre Colombia y Estados Unidos, hasta la caída del mismo cártel. Un evento que seguro te gustará conocer a fondo. Suburra. Estrenada en el 2017 y con dos temporadas de entre 42 y 60 minutos por capítulo, Suburra nos trae una historia de una mafia italiana. Una serie que se ha convertido en una de las mejores series sobre crimen organizado de la plataforma. Nos traslada a los 2000, en un pueblo costero, cercano a Roma, en el que sin previo aviso se convierte en un lugar en el que las mafias, políticos y el mismo Vaticano miden sus fuerzas. Interesante, ¿no es así? Sons of Anarchy. La serie sobre mafia más antigua de la plataforma, pues se estrenó en el 2008 y cuenta ya con 7 temporadas, con 45 minutos de duración por cada episodio. Una serie que no es para nada aburrida, pues seguimos los duros pasos de Jax Teller, hijo de uno de los fundadores de la organización criminal que ha ascendido a vicepresidente, enfrentándose a las luchas internas de poder, el dilema moral que lo atraviesa y el no querer vivir al margen de la ley. Deber y vergüenza La más reciente serie de Netflix, que cuenta apenas con una temporada, esta serie nos relata la historia de un joven buscavidas y detective de Tokio que navega por las calles de Londres en busca de su presunto hermano muerto, un antiguo gángster de la mafia japonesa a quien buscan por asesinato del nieto del líder. Una historia de hermanos, de códigos tanto criminales como de justicia. Una serie con sustancia. Estas fueron las 5 series sobre mafia que puedes disfrutar en Netflix. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorita o cuál planeas ver? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y en Facebook. Subimos contenido todos los días. Nos vemos, estilócratas. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos, queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas, vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilócratas.